Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar, nada más y nada menos que otra vez volvemos a hablar del Meón del Furrial, señoras y señores Diosdado Cabello Rondón, el capo conocido como el Meón del Furrial, nos trae sus hartas de mentiras otra vez porque él no se cansa de mentir. El tipo ha dicho en esta ocasión que la oposición venezolana ha prometido traer después del 29 de julio a todos los asesinos que ellos tienen fuera del país, es decir que nosotros los opositores vamos a traer a todos nuestros asesinos pero el tipo se contradice porque en un momento dice que ellos van a ganar las elecciones, que es tan seguro que la revolución va a ganar las elecciones y lo que él está diciendo de los asesinos es cuando María Corina dice que después del 29 de julio la diáspora regresa a Venezuela, los que se fueron van a regresar, es por ello que él toma ese pedacito para decir vendrán los asesinos, vendrán los que hacíamos guarimba, los que están nuestros jóvenes que nos acompañaron en las calles y que están fuera del país. Pero obviamente se refiere a que también Juan Guaidó va a regresar de una vez, Leopoldo López Bueno, el también diputado de la Asamblea Nacional Chavista acusó a los dirigentes políticos de seguir el camino de la violencia, de las invasiones, de los bloqueos y de los intentos de asesinar a Nicolás Maduro en lugar de confiar en los votos. Yo le preguntaría, Diosdado, Diosdado, si nosotros no confiamos en los votos ¿Por qué no dejaron que María Corina participara? Porque le dio culillo, ¿verdad? ¿Y por qué le están haciendo tanta guerra o tanto ataque a la imagen del mundo González? ¿Por qué lo quieren hacer aparentar como un títere? ¿Por qué? Precisamente porque ustedes tienen miedo a que los números no le dan La única manera en que a ustedes las encuestas los den como ganadores es que ustedes se bajen con bastante real y para eso pues tienen el respaldo del cartel de los soles y también tienen el respaldo de lo que se han robado ustedes del erario nacional porque la realidad es que en la calle usted habla y la gente muestra su descontento Es muy raro el que dice que el país está bien Es muy raro el que tú le quitas allí el pelo y le abres el cráneo y le observas un mojón ahí metido en vez de tener masa cerebral porque es que es muy raro encontrar eso Cabello también afirmó que la oposición está apostándole a un candidato desconocido Cabe destacar que por eso fue que lo dejaron participar porque el culillo era tan grande que no dejaban que la doctora Corina Lloris participara en sustitución de María Corina Cuando él habla al candidato desconocido obviamente le está lanzando en Mundo González y está tratando como a mandarle un mensaje al país diciéndole Cuidado, ustedes no lo conocen, pilas con ese tipo No, 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 la gente sabe que María Corina está arresteada con él Después que Goy dijo ojalá traigan al asesino de Orlando Figuera Ojalá traigan a todos los ladrones de Sidgo Al final nosotros podemos demostrar que son los mismos Tienen 25 años atacando el país y ahora están apostando a un candidato desconocido Miren cómo le duele Pero están apostando a eso Nosotros esperamos que el grueso de los candidatos opositores que han decidido transitar el camino de la democracia mantengamos la posición que ha tenido de reconocer cuando ganan y cuando pierdan O sea, él está adelantando que es la posibilidad de que ellos reconozcan Pero lo tiene siempre a la inversa A la inversa es que la oposición debe reconocer que perdimos ante Maduro Aunque no veamos la gente así como pasó con el plebiscito Con el referendo este del SQ Donde salieron 10 millones y medio de personas a votar y no los vimos Invocaron los espíritus, invocaron a las brujas, a los gnomos, a los duendes A los zombies, todo el mundo salió a votar menos, a menos los seres vivos Porque nadie vio en los centros electorales Personas de carne y hueso votando, excepto los jalabolas Que no superan de verdad un gran número a la oposición venezolana Dice, nunca antes en tan poco tiempo se había tenido una respuesta tan contundente Al nivel organizativo La victoria de Nicolás Maduro está segura para el 28 de julio Ellos tratan de meterse en esa mentira De autorretroalimentarse Una y otra vez Inventándose cuentos, salen a la calle Tanta es la cosa y la decepción Que mandaron por allá para una zona de Caracas Al doble de Nicolás Maduro Porque Maduro tiene culillo Y él no quiso ir, entonces mandaron al doble Que en el sector de La Vega, que vaina tan, que vergüenza Que vergüenza Y la gente sale a los chavistas Por eso yo le digo, si no tienen cerebro Ellos tienen esmiércoles en la cabeza Abrazan al tipo como si fuera Maduro Se toman fotos, se toman selfies Ay, vino el doble de Nicolás Y dice, ¿qué carajo sirve que vaya el doble? Es un actor, es un tipo al que le pagan por hacer el show ¿Acaso le va a regalar casa? ¿Acaso él les va a resolver los problemas de la comunidad? Por eso le digo, chavista no piensa Otra de las cosas que están alegando Es que Diosdado Cabello tirándose de la de evidente Que no tiene nada de evidente Pero que sí es evidente lo que él dice Es que la oposición anda con el cuento de un fraude Anda con el cuento de que no van a ser elecciones limpias Ni transparentes Ese es el mismo discurso de todos los eventos electorales en este país Y será el mismo resultado de la gran mayoría Por un rotundo triunfo de la fuerza revolucionaria Otro cuento más Ya la oposición va a cantar fraude Porque fue lo que pasó con Capril Y fue lo que pasó con la competencia con Rosales Y van a pretender hacerlo también con el mundo González Volvió Cabello hasta mencionar el tema de las invasiones Dijo lo siguiente La oposición le ha apostado a las invasiones Que ha pedido bloqueos Que ha intentado asesinar al presidente La oposición que ha promovido la entrada a Venezuela De fuerzas militares extranjeras Ante la ausencia de algo fundamental en democracia Que son los votos Eso ha seguido Son los mismos que andan diciendo Que el 29 traeremos a todos los asesinos Que tienen fuera de Venezuela Ojalá Y Fonde recalcó otra vez Que ojalá traigan al asesino de Orlando Figuera Ojalá traigan a otros ladrones de Silbo A todos los ladrones de Silbo Al final nosotros podremos demostrar Que ellos son los mismos Que tienen 25 años atacando el país Y ahora le están apostando al candidato desconocido Siguen recordando una y otra vez El error El miedo El curillo Que los lleva a atacar A personas como las hermanas Que fueron Le cerraron su local por venderle empanadas A los hoteles que han atendido a María Corina Trancar los puentes Como trancaron en Apure La guerra sucia que le están haciendo en Lara Porque el culillo Los tiene acorralados Y menciono el tema también De que en el 2015 Cuando ganamos la asamblea Ellos querían destituir al presidente Que eso según él No está en sus atribuciones La asamblea nacional tiene sus obligaciones Y sus tareas Y en ninguna parte dice Que tienen que salir del presidente de la república Pero ellos se fueron por esa vía insurreccional Tratando de generar mecanismos de violencia Desconocimiento de autoridades Luego nombraron poderes de Narnia Criticando todo lo que hizo la asamblea nacional de 2015 Cuando se habló de la falta absoluta Del presidente de la república Cuando se creó el tribunal supremo de justicia Hoy en el exilio Por cierto silencioso Dejaron de pagarle a los jueces Dejaron de hablar Se acabó No volvieron a hablar No volvieron a emitir sentencia No volvieron a hacer nada Se les acabó el chorrito Del gobierno interino Que se volvió intestino Por el miercolero que llevan dentro Y se acabó Entonces ahora pues este personaje Se burla de Narnia Se burla de Guaidó Se burla de López Se burla de la oposición Y asegura Que después de las elecciones Que ellos van a ganar Elecciones que ellos aseguran que van a ganar Aseguran ellos Quien sabe donde van a sacar los muertos Para que voten Por eso yo recalgo Una u otra de mil veces Protejamos Blindemos el Consejo Nacional Electoral Como vea el video De la gran propuesta de filósofo 777 Que está aquí en la descripción De este video Y si estás en Youtube En la última diapositiva También aparece La gran propuesta de filósofo La idea es que no solamente lo vean Sino que le des like Y que lo compartas En tus redes sociales Para que lleguen las personas De influencia política Para que se organicen Quedan ya cerca de 60 días Para las elecciones Y si no nos ponemos las pilas Nos van a meter gato por liebre Se lo vuelvo a repetir Como se los he venido repitiendo En los últimos años Si le ganamos Ellos no son inteligentes Si nosotros somos inteligentes Y le aplicamos esta Tendremos resultados reales En tiempo real Y por eso fue que el régimen Puso como condición Que nadie puede dar resultados Antes que el CNE los dé Para que después que ellos den El primer golpe Listo Nadie habla más Ya nosotros ganamos Y ustedes tienen que aceptar Los puntos Y nosotros tenemos que ganarle a eso Bien Esta es la mentira de Diosdado Las grandes mentiras nuevas De Diosdado Ahora que vamos a traer Los asesinos Bueno ¿Qué piensan? Déjenme su opinión acá De comentarios Como siempre Un abrazo Rompecostillas Recuerda 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 si eres una persona Emprendedora Y quieres De verdad Ganar dinero Desde tu casa Visita Autodidactamillonarios.com Si no quieres perderte Ninguna de mis noticias Sígueme en Telegram Como Filosofo777 O en Instagram Como Filosofo777 USA Bendiciones Hasta la próxima Dedito arriba Y recuerden Para adelante Es para allá Gracias Gracias